Somos de colores, no tenemos ni nombre Está mejor que nunca, ya nada le hace daño Y miente cuando dice que tiene treinta y canto Una partida de risco, un trivial, un parchis Que estaré tu país, montones de preguntas sobre ti Tengo el corazón de mudanza, tengo el corazón de mudanza Si tropiezas tu regazo, ya me basta Ya me basta, para tocar el cielo